I watch you as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile, do you know how much I love you, you put my favorite song on, I put my feet up. Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda preferida de Ross. Hoy ando un poquito tardecito aquí, son como las 3 de la tarde, así que voy a tener que llegar corriendo a hacerles el video. A lo mejor va a llegar un poquito tarde, pero pues ni modo. Aquí vengo el día de hoy, ahora sí mis amigas, sin peinarme, no me le hice nada al cabello, porque toda la mañana ha sido de locos. La verdad mis amigas, me llegó mi niño del trabajo, ha estado trabajando muchísimo, ni siquiera lo miro ya casi en el día. Es mi niño el que trabaja en la prisión, y vieran que me llegó con los pantalones rotos. Trabajó creo que como unas, quiero decir unas 12 horas, y llegó nada más a dormir 2 horas a la casa, y volverse a ir al trabajo. Y me dice, mamá se me rompieron los pantalones, no voy a poder dormir, porque tengo que ir a comprar más, porque no tenía ya ningún pantalón. Yo no entiendo a estos niños cómo le hacen mis amigas. Pues le digo, vete a dormir, yo voy y te busco los pantalones. Ay mis amigas, se fue a dormir, y ahí voy yo por los pantalones, como a 25 minutos de donde vivo. No creen que le pegué a un hoyo en la carretera, en el freeway o la autopista, y el carro empezó a hacer un sonido súper raro. Como a temblar. Así que mis amigas, ahora ahí traigo el carro descompuesto. Lo bueno que le agarré los pantalones al niño, a mi hijo, y pues ya mis amigas, pero ay Dios mío. Llegué a la casa y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No grabé video, voy a ir a la tienda, y aquí ando tardecito mis amigas. Las cosas que pasan, pero tiene uno que hacerle a la mamá, no hay de otra. Todo por los hijos, ¿verdad? Vamos a ver a ver qué encontramos, pero vean esta hermosura que me encontré aquí. Son de Tommy Hilfiger. Vean eso. Tiene como, quiero decir, oro. No, tiene doradito aquí al frente. Son unas jugaderas bien, pero bien bonitas. Bueno, déjenles voltear la cámara. Me siento más a gusto con la cámara así volteada, porque puedo ir enseñándoles bien todo. Como les decía, esta tiene doradito aquí. Las letras en dorado también. Sale a solamente $20 dólares. Es de la marca Tommy Hilfiger. Como si no se hubieran dado cuenta. Está hermosa. Enseguidita, está otra de $20 dólares también. Precio original de esta era de $70 dólares. Tiene gorrito. Las cintitas así muy bellas. Y miren eso. Qué hermosa. Así es de la parte trasera. Mis amigas, me han estado diciendo en los videos que digo mal mirar o ver o... La verdad, no entiendo cómo está todo eso. Recuerden que yo mi escuela la hice toda aquí en Estados Unidos, mis amigas. O atendía la escuela aquí en Estados Unidos. Así que muchas de las cosas que ustedes hablan súper fancy y súper bien, yo no las sé. Así que por favor, alguien explíqueme cómo está eso, ¿ok? ¿Qué es lo que debo de decir? Miren esto o vean esto. Porque casi usualmente digo yo, vean esto. Es miren esto, ¿verdad? Esta es de $25 dólares de la marca Ralph Lauren con cierre al frente. Y es así. Y así de la parte trasera. Adrián Vitidini, $11 dólares por esta que es así. Bien bonita. Y está fresquecita la tela. Esta creo que es de esta marca, NY Collection. Y sale a $11 dólares. Vamos a buscar sudaderas, que es lo que ahorita está pidiéndose más. $17 dólares por esta que está muy hermosa. Es de esta marca. Tiene brillitos. ¿Ven qué hermosa? En este color lindo. Las manguitas también me encantan. De la marca AW. De solamente $15 dólares. Esta tiene el pasadorcito este aquí. Y como que brilla, mis amigas. Esta está perfecta para los días festivos. $89 Madison. En un color como anaranjadito. Sale en $10 dólares. My Cocker's de $25 dólares. Este es así. Como en un doradito, quiero decir. Que también está muy bella. $25 dólares. Me encanta toda la ropa que empieza a llegar como para los días navideños. Este de $10 dólares. Es de la marca Champion. Suetercito muy colorido. ¡Qué hermoso! De la marca Michael Kors. $25 dólares por esta. Es así. Va a quedar bien, pero bien sexy. ¡Qué bonita! De manga larga, pero la tela es fresquecita. Tommy Hilfiger. Precio original de ella. $30 dólares. Manga corta. Y es de $13 dólares. $13 dólares por esta de Emily Daniels. Tiene plateadito. Ya está empezando a llegar todo lo doradito, lo plateadito. Todo para los días festivos. Calvin. De $25 dólares. Es así la manguita. Nada más que veo que tiene muchísima pelusa. No me gusta comprar cosas así que se les pegue pelusa porque eso la verdad siempre va a andar uno sucio. Calvin. De $13 dólares. Esta es crop top. Solamente tiene las letritas en negro. Estas ya se las mostré el día de ayer. En extra grande. De la marca Tommy Hilfiger. Rayadita. Blusita de manga larga. Sale a $15 dólares. Precio original de ella. $40 dólares. Está hermosa. Mark of New York. $18 dólares por esta. Miren esa manguita. ¡Qué bella! Suetercito, pero este es de Juniors. Por la etiqueta verde. Sale a $12 dólares. Y la marca es No Comet. Me gustan así los de tejido. Esta es Mark of New York. $17 dólares. ¡Qué bonita! Tanta ropa hermosa. Y también llegaron estas de $15 dólares. Manga larga. De Tommy Hilfiger. Precio original de estas floreaditas es de $40 dólares. Y Wrangler. $8 dólares. Live Cowboys. Pero está en la sección de mujeres. Así que debería decir Live Cowgirls. Ahorita vamos a ir a revisar al departamento de hombres. A ver si encontramos también camisas para ellos. ¿Ok? Nada más. ¿Qué? Mire esta de lejecitos. Que se me hizo bien hermosa. $11 dólares por la almohadita. En un color beige. Con sus calabazotas ahí en grande. Y luego miren esta. Que está hermosa también. Esta sale a $11 dólares. Me encanta la bicicletita ahí. Y esta en anaranjado. Está pesadita. Sale solamente a $8 dólares. Parece que hasta se le puede quitar la funda para lavarla. Esta casa está fundada sobre amor. A lo mejor está todo mal. Ya ven que yo no sirvo para traducirles nada. De la marca Twin. $18 dólares. Esta está súper calientita. Y bien bonita. Dos almohaditas. Que son así de $20 dólares. En rosadito. Bien hermosas. También están llegando los paquetes así calientitos. Ya navideños. Este es de tamaño King Cow. Con ositos polares. $35 dólares por esta. 100% algodón. La tela es suavecita. Pero se siente bien calientita. Aquí abajo tienen esta de pinos. Y dice que es flano. Turkish flano. 100% algodón. También $30 dólares. Tamaño Queen. Esta está hermosa. Tiene una cabañita. Sus pinos bien hermosos. Otra del mismo material. $30 dólares en tamaño Queen. Por cuatro piezas. Qué bellas. Tienen otro paquete. En tamaño Queen. De $30 dólares igual. Y ya están llegando las pantuflitas. Estas son de hombre. De la marca Dear Foam. En grisecito. Tienen suela. Que me gusta. Y salen a $10 dólares. Y miren estas chanclitas. De la marca Didas. En tamaño 8 de hombre. $17 dólares por ellas. Tienen chanclas. Tienen chanclas así de pata de gallo. En $10 dólares. Y la marca es Bath. Ahí tienen otras. Nada más. Que no dicen. Son tamaño 7. Tommy Hawk Figures. En tamaño 7. $18 dólares. Estas son en azul marino. Y ahí tienen. Igual de $18 dólares. Pero son tamaño 13. Tamaño gigante. Otras adidas en verde. De $20 dólares. Tamaño 7 igual. Y a ver estas pantuflitas. Son Hanes. En tamaño extra grande. De $8 dólares. Les iba a decir el precio. Me confundí un poquito. Creo que aquí llegaron. Las botitas estas. ¿Verdad? Como las que le compré a mi niño. Para su trabajo. $75 dólares. De la marca Nike. Son tamaño 9. Pero son de hombre. Y ahí las tienen. En ese color tan. Que me imagino. Que van a ser del mismo precio. Veamos. $75 dólares también. En $10 y medio. Estas le quedarían. Pero ya le compré. Unas en negro. Y unas en. Ese color. ¿Qué son? ¿Tommies? Sí. Son Tommy Hilfers. En tamaño 7 y medio. En forma de botita. $40 dólares por ellos. Me encanta. Que esta tienda. Puede venir un día. Uno. En la tarde regresa. Y ya están. Con nueva mercancía. $30 dólares por estos. De la marca Puma. Son en tamaño 8. Es una diversión. Como una adicción. El querer estar viniendo. Cada rato. A estar. Revisando. Qué es lo que trajeron. $8 y medio. $37 dólares. De la marca Pies. Traigo sed. Con tanto susto el día de hoy. Y se me ha olvidado tomar agua. En tamaño 7. De la marca Vance. $30 dólares. Todos blancos. Muy mala idea. Luego los dejamos bien cochinos. De la marca Didas. Otros en botita. $8 y medio. $45 dólares. Vean eso. Como para un hike. Algo. Una caminata en el bosque. Están perfectos. Pumas. De $35 dólares. En tamaño 9. Aquí tienen algo súper. Pero súper morado. Under Armour. De $47 dólares. Como la ven. Tamaño 8. Vamos a revisar los zapatos de mujer. ¿No? Ojalá que hayan llegado cosas nuevas. Y también las bolsas. Que todos los días tenemos que ir a las bolsas. $40 dólares por estos. En verdecito de la marca Puma. Están hermosos. Tamaño de ellos. Se los debo. Porque no lo tienen. Chanclitas Pumas de hombre. Estas están súper baratas. Están $17 dólares por ellas. Creo que las de mujer están más baratas que eso. ¿Qué creen? No hay mucha diferencia de lo que había el día de ayer. Solamente está. Están $50 dólares de la marca D.K.N.Y. Cierra con un botón. Y es así. Precio original de ellas $198 dólares. Un tote grande. Otra. Tamaño figure. $20 dólares. Y es similar a la rojita que les enseñé ayer. Que es esta que está aquí. Esta está bonita. En color azulito. Va a ser vegana. ¿Ves? Seguro. Es la T.R. En $15 dólares. Tiene cierre en la parte de arriba. Y no es vegana. Una vegana. Esta bolsa anda picuda. $15 dólares por esta. Miren eso. Y aquí está otra bonita. Love, smile. Ama y sonríe. $13 dólares por esa. Nine West. $27 dólares. Esta cierra con cierre. Y en este compartimento de afuera. Estas creo que ya las hemos mirado en diferentes colores. En este color. Esa que les enseñé el día de ayer. Tommy y un cafecito. De $22 dólares. Cierra solamente con un botón aquí. Crossbody. De la marca Tommy Hilfiger. $30 dólares. Cierra en la parte de arriba. Su correa para hacerse crossbody. Y trae el monederito incluido. Y como pueden ver. Están ralitos en bolsas de más alta gama. Aquí están estas. Que las tienen bien amarraditas. Carl. Esta ya la conocemos. Cierra en la parte de arriba. Y sale por $60 dólares. Bien diferente. Coach. Uy. Esta bolsa. Se mira que está súper bien hecha. $160 dólares. Con su zen grande ahí. Correa crossbody. Y se ajusta. Michael Kors. Esta es de $120 dólares. Correa ajustable también. Y aquí tienen Toad de $100 dólares. Una mochilita Calvin. Ah. Esto parece tela. Pero no lo es. $60 dólares por esa. Michael Kors. En dorado. Por $120. Y cierra solamente con ese pasador. Qué bonita. Calvin. $70 dólares. Esta ya la conocemos. Y ahí tienen otra de $120 de Michael Kors. Es esta. $40 dólares. Y es de la marca Lucky Brand. Otra coach en rosadito. De $140 dólares. Y Dunia & Burke. Que es como un costalito. $130. Cierra con un botón ahí. Y otro botón ahí. Son dos compartimentos. Y aquí tienen otra coach. Súper grande. En este hermoso color. Que sale a $120. Y cierra solamente con un botoncito. Otra Dunia & Burke. Está pesadita. $70 dólares por esta. En zapatos de mujer. No miro gran diferencia. Aquí hay unos pumas. Pero son de niño. $33 dólares. En tamaño 5 y medio. Bien hermosos. Y estos son Charlie. En $20 dólares. Tamaño 7. Tienen unas Michael Kors. Pero que son de niño o de mujer. Están bonitas. Salen a $70 dólares. Dice que son de mujer. Por $70 dólares. Así es el taconcito. Crocs. En tamaño 10. Salen por $25 dólares. Están bien altitos. De la marca Blowfish. $17 dólares. En $8,5. Son en un azulito hermoso. Skecher. $8,5. $33 dólares. Pumas. De $30 dólares. Aquí tienen unos Calvin's en la parte de arriba. De $40 dólares. Y son en tamaño 8 y medio. A ver también unos taconcitos que me han dicho que muestren más taconcitos. 8 y medio de la marca Calvin. Son como de ganosa. Están hermosos. Otros taconcitos de Jones of New York por $20 dólares. Creo que ya los habíamos mirado antes esos. Jessica Simpson. Ya los rebajaron. Ah, no, no. Son unos tenis de al lado los que están rebajados. Son así. Son de $33 dólares. En ese tacón sote. Estos abiertos de la marca Nine West. Salen a $26 dólares. Bueno, mis amigas. Aquí las voy a dejar. Que el Eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer andar aquí con ustedes. Nos miramos. $22 dólares por estos de la marca Yempa. Adiós. Salen. Por favor. ¡Será la marca Yempa. Gracias por ver el video.